Hay la empatía con todo lo que tenga que ver para la infraestructura dentro de nuestra entidad. En otros aspectos así lo ha demostrado el presidente de la República y no dudo que en este tema y además con la disposición del gobierno de Querétaro estemos en los mejores términos. ¿Es un hecho que se lleve en el agua, gobernador, o el hecho del convenio se exige? Los dos. A ver, más que se lleve en el agua, como es una situación, es un recurso que su destino y su régimen es del orden federal, pues no es propiedad, por decirlo así, de cada estado, sino son los mantos, se atienden. Imagínense, por ejemplo, la Ciudad de México es atendida por el Estado de Hidalgo, hasta por Michoacán. Y por otras entidades federativas, por el crecimiento desmedio que ha tenido. Precisamente ahorita vamos a aprovechar la presencia del director del INSUS, el maestro Yacheta, para que les dé una opinión de cómo se está visualizando desde el gobierno federal el crecimiento más ordenado de las metrópoles.